Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a hacer un vídeo ahora rápido, tiene que ser el express, no sé qué tan largo va a ser realmente, pero voy a hablar de todos los lugares en donde estuvimos en nuestro viaje a Bariloche. Quisimos irnos a muchísimos lugares, hicimos una lista bien grande, pero como pasa casi siempre no pudimos cumplir todo y nos fuimos a otros lugares que no estaban en la lista. Así que comenzamos. Llegamos al aeropuerto, tomamos un taxi y fuimos directamente a almorzar a El Patacón, uno de los restaurantes más importantes, más famosos también allá en Bariloche. Y un saludo a Luciano que se portó espectacular con nosotros, de hecho nuestra estadía en Bariloche fue tan buena, gracias también a la ayuda que él nos dio en muchas cosas. Si quieren saber por qué, pues también escríbanme al Instagram y ahí yo les voy a contar todos los detalles. Luego de almorzar fuimos al Hotel Panamericano Bariloche que se encuentra en el centro mismo de la ciudad de Bariloche, enfrente al Nahuel Huapi, al lago más famoso que hay allá y realmente el hotel es espectacular especialmente porque está en un lugar donde uno puede ir caminando prácticamente a todos los lugares más importantes del centro. Así que estoy muy feliz, un hotel cuya habitación era cómoda, amplia y les cuento rápido, nosotros hicimos la reserva a través de Booking y fuimos a pagar ahí en pesos y al final nos salió prácticamente la mitad del precio de lo que saldría si uno paga con su teléfono de crédito. Pero si quieren saber más detalles ya hice un programa completito ahí sobre cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para ir a Argentina, especialmente con el tema dinero, dólares, pesos, etc. Así que pueden ver el programa. Ya a la noche de ese día nos entregaron el auto y empezamos a recorrer lugares que queríamos conocer para cenar ahí en Bariloche. Así que les cuento, hay un gran problema en temporada alta, en verano donde estábamos, no hay estacionamiento, muchísima gente, todos los restaurantes, pizzerías, boliches, todos estaban llenos. Tuvimos que volver al hotel, dejamos el auto ahí y nos fuimos caminando hasta un lugar que se llamaba La Parrilla de Julián que estaba prácticamente a 20 metros del hotel y comimos riquísimo, fue espectacular. Así que acá también les dejo imágenes de La Parrilla de Julián que sí, les recomiendo que vayan porque estaba muy muy bueno y a precios muy accesibles. Al día siguiente ya viajamos a Villa Langostura, que es una ciudad que se encuentra más o menos a una hora y media de Bariloche y es una ciudad que está también en el camino de la ruta de los Siete Lagos, algo que deben de hacer sí o sí. Bueno, y para eso obviamente tienen que tener un auto. Capaz que les diga más de una vez eso, porque tienen que alquilar autos para ir a Bariloche. Nos quedamos ahí, desayunamos en un lugar que se llama Cucu Shoes, que es un cuento de hadas en el lugar. Es que todo es hermoso, no sé, yo estoy emocionado, recuerdo de todos esos lugares y me emociona. Recorrimos la ciudad de Villa Langostura, las tiendas, realmente es precioso. Luego de ahí fuimos a las famosas letras de Villa Langostura, que estaba al lado de un lago. Nos bajamos, nos mojamos los pies. Estuvimos un rato ahí y fue realmente increíble todo lo que pasó. Y luego fuimos ya al hotel a vestirnos y fuimos hasta la cervecería Patagonia para hacer una cena maridaje con explicación de cómo se hace la cerveza, que fue algo súper, una experiencia realmente espectacular luego fue. Bueno, aquí en la recepción vinimos recién y nos atendieron espectacularmente bien. Y bueno, aquí tengo mi ticketcito para poder entrar y nos dejaron entrar con el auto acá hasta el restaurante que está allá arriba. Y tenemos nosotros el tour. Recuerden que la cervecería Patagonia fue el motivo por el cual fuimos a Bariloche. Queríamos estar ahí en ese lugar, pero reservamos dos veces porque queríamos estar de noche y queríamos estar también de día. Así que, pero eso, falta un poquito. Al tercer día ya fuimos hasta la ciudad de San Martín de los Andes a través de la ruta de los telados. Esa ruta es fantástica. Si van a Bariloche, por favor, hagan ese recorrido porque es mágico ver todos los lados, los cerros, los miradores que hay ahí. Bueno, y la ciudad de San Martín de los Andes es preciosa, preciosa. Recorrimos un poquito la ciudad, hicimos volar el trono también ahí y nos fuimos a almorzar a un lugar que se llama Terrazas del Refugio que se encuentra en un barrio cerrado que se llama Las Pendientes, una zona que se llama Las Pendientes, que se encuentra en un cerro. Son más o menos media hora de enripiado que uno va hasta el lugar y se encuentra en una zona mágica. O sea, el restaurante mismo ya es un mirador espectacular y también de paso se come muy rico y de paso nos regalaron algunas cosas, algunos postres, también unos tragos. O sea, fue realmente súper genial y nos atendieron, no sé, tan buena gente, tan buena atención de todos lados que probablemente diga, cada vez que nos vamos a un lugar, diga lo mismo, pero es que es así, realmente. Como son tres horas de viaje desde San Martín de los Andes hasta Bariloche, más media hora para poder bajar del cerro, pues teníamos tres horas y media para poder llegar hasta Bariloche. Así que salimos corriendo y fuimos a cenar a un restaurante que se llama Kivem, que es el restaurante probablemente más exclusivo que tiene todo Bariloche. Es una cena en pasos, hicimos la cena de siete pasos, es un menú sorpresa que un chef internacional lo hace y realmente fue una experiencia alucinante, gastronómica alucinante que tuvimos en Kivem. Cenamos muy bien, no es un restaurante barato, de hecho es el restaurante más caro que tiene Bariloche, pero siempre que lo pagan en pesos, pues hace que no sea tan caro. Pero sí, sí, es un restaurante que si es que no querés pagar un valor más o menos razonable, pues capaz no lo hagas, pero si puedes pagar, pues te recomiendo porque el lugar es increíble. Les digo una cosa, cuando vengan a Bariloche, sé que esta experiencia quizás sea un poco más costosa que otros lugares, pero si pueden, vale la pena que hagan, aunque sea la de cinco pasos que es un poco más barata, pero hagan cualquiera de las experiencias, la de cinco o la de ocho, porque es impresionante. Habrán visto todos los platos que nos trajeron, realmente esto es arte al 100%. Así que Kivem, excelente, 10 puntos, vengan a Bariloche y no pueden dejar de venir aquí a Kivem. Al cuarto día fuimos a Colonia Suiza, es un lugar que está, bueno, camino al Circuito Chico, les cuento lo que es el Circuito Chico luego. Acá va para el Circuito Chico, comienza el Circuito Chico y allá vas para Colonia Suiza. Y se desvía un poquito y llegamos a un lugar maravilloso lleno de tiendas que parece una Colonia Suiza de hace no sé cuántos años atrás y desayunamos en un lugar que se llama Mola, comimos unos sanguíes riquísimos, unos jugos deliciosos. Es que todo es rico, todo es rico y el lugar realmente vale la pena ir ahí a comprar mermelada, de hecho compramos algunas cosas y el lugar es precioso. Bueno, vamos a comer en Mola. Ya les mostré muchas imágenes, este lugar está precioso y así que ya pedimos unos jugos, yo les cuento unos licuados, este licuado de durazno y naranja. Riquísimo y Lula está tomando un licuado de frutos rojos, está bueno? Y hay varios lugares, allá vimos recién un restaurante suizo y allá hay una parrillada también con un restaurante que está precioso, precioso. Bueno, al final decidimos comer unos sándwiches y tomar unos jugos nada más, livianito, livianito. Luego de salir de Colonia Suiza fuimos a hacer el famoso circuito chico, es como si fuese la corona de lo que es Bariloche. El que va a Bariloche debe hacer el circuito chico, es un recorrido que tiene 60 kilómetros alrededor de los lagos y también puede haber muchos miradores, uno va quedándose, eso uno lo puede hacer en auto y muchas personas lo hacen en bicicleta, pero tenés que tener un buen estado, estar acostumbrado porque tiene muchísimas pendientes. Ir a Bariloche es hacer el circuito chico y realmente vale cada minuto de estar ahí porque es algo alucinante, alucinante realmente. Al terminar el circuito chico fuimos al restaurante Havana, en donde uno puede hacer, hay un tour para explicar cómo se hace el chocolate. No hicimos eso, pero sí nos quedamos a tomar unos chocolates calientes ahí en su restaurante. Dios mío, en el cielo se va a servir este chocolate, así nomás les cuento, así de simple. Y fue espectacular, también compramos chocolates y bueno, la banda que todos queremos aquí también, que hay en Paraguay, pues ahí, pero estábamos en Bariloche. No, obvio que no es lo mismo, obvio. Saliendo de ahí fuimos a recorrer la famosa calle Mitre, que es una calle donde están todos los negocios, sería la calle principal donde la gente puede ir a ver las cafeterías, donde puede haber las chocolaterías, las heladerías y bueno, todos los lugares de artesanía también que hay ahí, que comienza en el centro cívico y continúa unas cuantas cuadras. También pudimos ver la catedral y bueno, recorrimos un poquito mejor, diríamos, toda la zona. Y obviamente tomamos helado, tomamos un café, comimos un poco de chocolate, o sea, fue comer y comer. Y precios súper convenientes y hermoso, hermoso absolutamente todo. Terminando eso, fuimos a cenar a un lugar que se llama Alto el Fuego, que se encuentra también en el centro de Bariloche, pero está en un cerrito donde comparte con otro restaurante y lo bueno es que ese restaurante tiene estacionamiento propio y bastante amplio, así que es muy recomendado también que vayan a ese lugar porque es espectacular. Impresionante este lugar, me encanta la cava y con lugares para poder comer también. Espectacular, buenísimo está, buenísimo. Realmente este restaurante también tiene muchísima magia, magia. Al quinto día por fin fuimos a un cerro para ver un mirador que esté realmente alto ahí en Bariloche y fuimos al cerro Campanario con las aerosillas. Les recomiendo que vayan temprano, esto abren a las 9, pero se forma fila. Y cuanto más temprano vayan mucho mejor porque después cerca del mediodía se llena de gente y tarda mucho la fila para subir la aerosilla y luego para bajar. Así que mejor que vayan bien temprano. Nosotros fuimos a primera hora, así que hicimos súper bien todo eso, hicimos todo rápido y también pudimos tomar unos cafés, unos chocolates ahí en el restaurante panorámico que tiene en el cerro allá arriba. Así que ese cerro Campanario es hiper, hiper recomendado. Hay muchos más cerros en donde uno puede ir a teleféricos y recorrer, pero nosotros fuimos a ese porque nos dijeron que el cerro Campanario, diríamos que si íbamos a elegir uno, era el mejor de todos. Y realmente era increíble todo lo que es, de subirse en la aerosilla y a ver todo lo que es el lugar impresionante. De ahí fuimos a la cervecería Patagonia que está cerquita, cerquita porque se encuentra también dentro del circuito chico a almorzar. Bueno, yo les cuento una cosa, mis queridos youtuberos, nosotros vinimos a Bariloche, todo este viaje se hizo a causa de que tomamos una cerveza Patagonia con unos amigos allá en Cacupé, en Altagracia. Y esto lo hicimos hace un año justamente en el Día de los Enamorados y ahora lo estamos cumpliendo y estamos aquí al mediodía en la cerveza Patagonia. Salud amigos, salud, 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 salud. Salud amigos, salud, salud. Acá estamos todos y bueno, ellos estuvieron aquí los sueños, hay que visualizarlos bien y hay que trabajar con respecto a eso. Bueno y aquí estamos, acá por supuesto, un besito en cervecería Bariloche, digo cervecería Patagonia en Bariloche. No tomé todavía nada, tranquilo, no se preocupe. Y comimos unas hamburguesas, comimos unas picadas, tomamos cerveza riquísima. Queso de cabra con almendra. Como que fue una tarde, almuerzo, tarde, siesta de relax en ese lugar mágico que es la cervecería Patagonia Hay una calle que se llama Avenida Bustillo que se encuentra al costado del lado Y que une, diríamos, toda la zona de Bariloche hasta lo que es el circuito chico Y en ese camino está lleno de cervecerías artesanales Bariloche es chocolaterías y cervecerías locales Patagonia es el más conocido pero es una cervecería mucho más industrializada Sin embargo hay muchas, pero cuando le digo muchas, hay muchas cervecerías locales, artesanales Y bueno, varias de esas están también en esa avenida Que por cierto el lugar es espectacular Bueno, y teníamos que elegir uno porque nos quedaba para elegir uno más Y elegimos Manush porque también nos recomendaron que si tenía que elegir uno pues que sea esa Y nos fuimos a comer unas picadas, unas pizzas y tomamos cerveza también ahí Recorrimos un lugar, hablamos con la gente Bueno, me trajeron una cerveza de cortesía, qué maravilla Y esto es una cerveza negra dulce, vamos a ver Esto es casi un licuado señores Qué rico, qué rico, qué rico Este lugar está fantástico de verdad Compramos también cerveza Manush que es lo que trajimos, unos vasos Bueno, el lugar es espectacular Y bueno, les recomiendo que vayan a Manush porque nos encantó realmente Pero no se hace reserva así que hay que irse temprano a partir de las 7 La gente ya va y forma fila para poder entrar en el lugar Y también tiene una sucursal en el centro de Bariloche que también está llena Es también bastante grande pero está repleta de gente Porque queríamos comprar algunas cosas que se habían acabado ahí Así que fuimos a conocer también y era hermosísimo En el día 6 fuimos a las famosas letras de Bariloche A sacarnos fotos ahí, a recorrer un poquito el lugar La gente forma en fila acá de manera súper ordenada, de manera espontánea Realmente es espectacular porque bueno Uno tiene que sacarse una foto en la letra, en las letras de la ciudad Y luego ya fuimos hasta el hotel Yao Yao Que está dentro del circuito chico en la zona Yao Yao Y el hotel en sí mismo ya es un centro turístico completo Ahí aprovechamos esos últimos días para quedarnos ahí nada más Y estar en el hotel y hacer las actividades que podíamos hacer Como hacer el tema de kayak, bicicleta, caminata Estar en su piscina, estar en el lago Bueno, hicimos todo lo que pudimos en ese cortito tiempo Dos noches que estuvimos en el Yao Yao Que espero dejarles a ustedes también un programa completo de Yao Yao Bueno, ya estamos aquí en el botecito Y Lu está remando, pobrecita, mientras yo firmo Pero dura la vida el que firma Bueno, así no va Esta experiencia es realmente increíble Súper buena, súper divertida Y obviamente hay cosas que se puede hacer solamente en verano Porque ahora no hace calor Y estamos tranquilitos y felices Bueno, eso fue todo lo que hicimos Y espero que les haya gustado este programa Rápido Express Que no fue tan express Y siguen, siguen Porque hay muchos más programas sobre Bariloche ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!